Quiero ser un banchardígandito Hola Oigan, hace mucho no grababa para YouTube Lo sé, lo sé, pero miren Ya estoy grabando de nuevo Ya nos llegó la placa Nos llegó la placa de 100.000 suscriptores Se los amo Son lo mejor de esta vida Pero, ¿qué va a pasar en este video? No sé cómo explicarlo Este video va a tratar de 24 horas en la universidad No, sí 24 horas en la universidad ¿Qué? Les doy contexto Hoy es lunes 10 de la noche Y mañana que es martes Entro a las 7 de la mañana A las 7 de la mañana Y salgo a las 10 de la noche Literal paso todo el día ahí Ya sé, ya sé que no son 24 horas Pero Es clickbait Es para que la gente le pique al video Son como 18 horas O sea, es mucho tiempo No sé cómo salga Espero salga bien Y si sale mal Igual lo voy a subir Ahorita que es de noche Voy a preparar mi mochila También voy a preparar mi cartuchera Quédense Lo primero que voy a hacer es mi cartuchera Y para hacer mis apuntes bonitos Vaya Después la voy a hacer Yo creo que me voy a llevar esta Tiene 3 cierres Voy a elegir una gama de color Para llevarme plumones Solo de esos colores Aquí está la cartuchera Que les enseñé ya lista Primera llevo estas plumas de colores Que son pasteles Acá tengo mis básicos Como lápiz Pluma negra Estos para retin chiquito Pluma blanca La siguiente tengo mis subrayadores Favoritos Que son los Myliners Oigan se ven bien bonitos en la cámara Después acá llevo plumones Plumones de todo tipo De todas puntas De todas formas Vaya Y acá son como las herramientas Llevo tijera Regla Pegamento Borrador Algunas cintas Papel Stickers Y dinero Y eso es lo que llevo En la cartuchera Me voy a llevar esta chiquita Donde van los plumones Con olores Para dárselos A mis amigos Ahora falta preparar la mochila Me compré una nueva mochila Le compré un llavero De los aliens De ToriStori Así que vamos a meter mis cosas Abramos Luego llevaré mi cuaderno Aquí hago los apuntes De todas las materias Creo que la escuela No debe que existir Si están viendo esto Sus papás La escuela Es muy buena Viva Cristo Viva la escuela Pero si están solos Que asco la escuela Mi cartuchera Más pesada Que mis bol*** No sé si echar Mi bol*** Yo nada Bueno La voy a echar Que más da Más peso para mi espalda Voy a echar mi bote de agua Pues porque Es importante hidratarse En la bolsa chiquita Dinero Un cubrebocas Un gel antibacterial A ver lo voy a oler Son unas galletas Oreo Pero en realidad Son audífono Llevo mi cargador Porque paso 24 horas También mi cartera Donde traigo todas mis tarjetas Lo tengo que guardar con mi vida Es más Me lo voy a llevar aquí Como las señoras Creo que ya A ver Quiero verme Cómo me veo Con la mochila nueva Bueno ya Nos vemos mañana Lo averiguaremos Oigan Es la una de la mañana Y no me he dormido Pero me quedé viendo Tik Toks Ay Se fue la luz Esto me pasa por tomar café Pero es que amo el café No tomen café No sean como yo No, no Si tomen Es delicioso Ya me voy a dormir Bye No mames Que asco Son las 4.40 De la mañana Tengo muchos años Dormí como 4 horas No, no, no Me voy a meter a bañar Y voy a elegir mi ropa Porque no sé Qué me voy a poner Me voy a hacer un café frío Y ya Rápido Me volví a acostar Yo solo quiero dormir Oigan Me saqué la sangre Ya es bien tarde Ya es bien tarde Y no sé qué ponerme de ropa Entra a Pinterest A ver otro Voy a hacer este Pero más este Voy a hacer este Voy a hacer un café rápido Voy a hacer un café rápido Aquí estaba en el carro De mi papá Y tiré el café Y por eso me reí Voy hacia el tren Voy a tomar el tren El tren me gusta Día Voy a ir a la universidad Y está todo oscuro Llegué a las 6.40 De la mañana Voy a mi primera clase Que es de 7 En el edificio Estoy caminando hacia él Bueno Llegué a mi salón de clases Como ven No había nadie Llegué muy temprano Y también le pedí A todos los de mi salón Que saludaran al vlog Pero pues no querían También me puse un suéter Porque me dio frío Huas huas Aquí estaba grabando A la maestra Sin que se dé cuenta Y aquí pueden observar Que la clase estaba muy interesante Que hasta nos dormimos La clase acabó A las 9 de la mañana Y pues salimos a caminar Y no sabía que hacer Porque mi siguiente clase Era hasta la 1 de la tarde Entonces Tengo 4 horas libres Y bueno Nos fuimos a desayunar Le pedí a toda la universidad Que saludara al vlog Y vean el desayuno De mi amigo Que hermoso Su desayuno es pro Y yo no tengo Son plumones que huelen En las palomitas Huele a la palomita Está dolera a pata Huele a la palomita Hijo de sus Ay wey Perdón No manches Es nueva Muy bien Muy bien Cool ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te llaman? ¿Color favorito? Signo zodiacal ¿De qué? De carne asada Huele como a carbón Sí pues Carne asada Y bueno Como pasaba el tiempo Me iba juntando Con diferentes amigos Aquí nos fuimos a desayunar Yo desayuné chilaquiles Todo muy rico Muy sabroso ¡Woo! Ay no A mí no me grabas Bueno Aquí les dejo Unos segundos De cómo comía Después de desayunar Pues nos fuimos Con mis amigos A sentarnos al pasto Como unos perros Y empezamos a comparar Cartucheras La de Iván Y la mía Y la de Ime Sácalo A ver Aime nos va a hacer Un crimen Ay Uy si lo tiene organizadito Iván trae lo que te regalé Sí Aquí está Esa porquería Yo no te regalé Hasta en su empaque Ay me traes muy estérico Bueno ya después Me tuve que ir A mi siguiente clase Es la una Voy a entrar a mi clase De la una Y pues aquí Iba caminando Hacia mi clase Tratando de que no me vean Que estaba grabando Y pues ya es lo único Que he hecho Bien aburrida mi vida Aquí estábamos En un trabajo en equipo Haciendo unas diapositivas Buu que aburrido Bien aburrido Ya salí de mi clase Salimos Esta papelería Es de mi universidad Y vean todo lo que venden Mira venden plumones Y si venden muchas cosas Y ahí hay otra Aquí estamos Tengo clase hasta las Y bueno aquí eran Las dos de la tarde Y fuimos como a este Restaurante Que tiene mi universidad A comer La verdad aquí me siento Como en Estados Unidos O sea vean Paso como con mi charolita Recogiendo mi comida No sé yo nunca había vivido Esa experiencia Déjenme Y bueno aquí Pues estaba comiendo LOL Después nos fuimos a unas bancas A que huelan los plumones El olor es clarito Me doblan A papa Es gran Aquí estaba bien Aburrido Tomando agua Viendo a la gente Criticando a la gente No no se crean Después nos pusimos A escuchar música De Disney Mientras nos fuimos A acostar a un bosque Que hay en mi universidad Y en ese tiempo Una amiga me convenció Para meterme A clases de actuación Y pues eso También ya estoy estudiando Actuación Después como vieron Fui a una cafetería Que también tiene mi universidad Y me pedí un frappuccino Que estaba delicioso Es lo mejor que probaron En mi vida Está muy bueno No más que si me sentí mal Porque fui el único Que compré mis amigos Pero bueno Aquí andan Ya acabé mi clase De las 4 Estoy caminando aquí solo Hice un trabajo colaborativo Ahorita faltan 20 minutos Para que inicie mi otra clase Y pues ya voy a ir al salón Porque tengo que caminar mucho Bueno aquí Iba mi clase de las 6 Me senté El profe llegó Bien tarde por cierto Y me estaba durmiendo En su clase Estaba aburridísima En verdad Ay no Ay no Ya no aguanto No aguanto Me estoy durmiendo ¿Y qué creen? Cuando salí de la clase esa Pues ya era de noche Ya estaba todo oscuro Y no manches Está como bien raro ¿No? Ya es de noche Son las 7 y media Y Ya solo me queda Una clase La de las 8 Voy a ir a comprar Unas gomitas Y voy a ir a hacer del baño He hecho apuntes Pero cuando llegue a mi casa Se los enseño Y bueno me fui a mi clase De las 8 Y me encontré Una gallina en el salón Bien chistosa Veanla Como se sienta Aquí ya estaba en mi clase Y cuando se acabó Ya eran las 10 de la noche Estamos de noche Ellas van Y ahí está Giovanni Mira si te ves Giovanni Y no hay nadie 24 horas aquí Vamos a hacer piñamada Somos los únicos En la universidad Como pueden observar ¿Se imaginaron que nos aparezca? No aquí dicen Que si se aparezca una niña La invocamos Yo dime Viva Cristo Y bueno aquí ya nos salimos De la universidad Mi papá fue por mí Tan lindo Ah gracias padre Ya voy para mi casa Ya Llegamos Son las 11 de la noche Y acabo de llegar a mi casa Ya todos están dormidos Estuve todo el día En la universidad Les voy a mostrar Mis apuntes Que hice en clase Pero se los voy a contar mañana Porque ahorita ya es muy noche Y me quiero dormir Porque estoy cansado Así que nos vemos mañana Son las 11 y media de la mañana Me acabo de despertar Vean mi pelo de horroroso Pero Estoy haciendo una tarea Miren Y ahorita os voy a enseñar Los apuntes que hice ayer Este Estos son unos de mis favoritos Este es mi favorito Se acabó el video Se acabó Pero que creen Les prometo que ya va a haber Mínimo 3 videos por mes Se los juro Se los prometo ahora Si queréis volverlo en verdad Los quiero mucho Si le dan like Y lo comparten Pues les voy a dar Los voy a querer mucho Comenten que les pareció Por favor Es lo más importante para mí Que comenten que les pareció Adiós Adiós